con el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, don José María Liu. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo está? Encantado de saludarle. Señor embajador, díganos, se están intensificando los últimos días las amenazas de China sobre Taiwán. ¿Cree usted que podría llegar a producirse un conflicto militar en la zona? Sí, creemos que el riesgo de confrontación bélica existe. En Taiwán nos preparamos para afrontarlo, modernizando nuestras capacidades de combate defensivo y mejorando las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China. No buscamos una confrontación militar, pero haremos lo necesario para defender la libertad y la democracia. Como acaba de mencionar usted, durante los primeros cinco días de octubre, ya 150 aviones militares, digamos, enviaron China a nuestra zona de identificación de defensa aérea. Solo el día 4, 56 incursiones, el mayor número en un solo día. Por eso podemos decir que este tipo de amenazas e intimidaciones que ya se han convertido en habituales. Señor Liu, dada la importancia de su país, de Taiwán, como potencia económica, ¿cómo podría afectar un conflicto bélico al resto del mundo? Nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha dicho que si Taiwán cayera, las consecuencias serían catastróficas para la paz regional y el sistema de alianzas democráticas. Perturbarían el comercio internacional y desestabilizarían todo el Pacífico Occidental. No defender a Taiwán sería catastrófico para los taiwaneses y acabarían con la arquitectura de seguridad que ha permitido la paz y el extraordinario desarrollo económico en la región durante siete décadas. Por eso podemos decir que el comportamiento irresponsable de China demuestra sus intenciones de expansión hegemónica. Vamos a continuar trabajando con aliados y países de ideas afines para defender el orden internacional y promover la paz y estabilidad en la región Indo-Pacífico. Señor Liu, ¿cómo valora usted la respuesta recibida por los países de la Unión Europea ante esta actitud beligerante de China? Damos especial relevancia al apoyo que la Unión Europea brinda siempre a Taiwán. Se aprobó un informe en el Parlamento Europeo el día 20 de octubre titulado Relación Política y Cooperación Unión Europea-Taiwán. Digamos mencionando en ese informe, enfatiza la importancia que la Unión Europea da a la seguridad en el estrito de Taiwán. Expresa su preocupación por la continua perigencia, perigencia militar de China. Pide a los socios de ideas afines en toda la región que colaboren en el mantenimiento de la paz y la estabilidad. Hacer un llamamiento a China para que cese en sus comportamientos de coerción hacia Taiwán, porque lo contrario producirá graves consecuencias en las relaciones entre China y la Unión Europea. Es la primera vez en la historia que el Parlamento Europeo aprueba un informe referido íntegramente a las relaciones entre la Unión Europea y Taiwán. Aprobado por una muy significativa mayoría, en total 580 votos a favor, 26 en contra. Describe a Taiwán como un socio clave de la Unión Europea y un aliado democrático en el Indo-Pacífico con quien intensificar las relaciones políticas y buscar una asociación amplia y mejorada. Destaca la necesidad de iniciar los procedimientos para alcanzar un acuerdo bilateral de inversiones entre la Unión Europea y Taiwán. Además, durante este año el Parlamento Europeo ha aprobado otras 11 resoluciones en las que muestra su descibido apoyo a Taiwán. ¿Y en el caso de los Estados Unidos, cuál es el apoyo que ustedes reciben? El gobierno de Estados Unidos contena enérgicamente las continuas provocaciones militares de Pekín. instar a China a que fese su presión y coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán y reitera que su apoyo a Taiwán es sólido como una roca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recuerda que el modelo de Taiwán apoya la transparencia y el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho, valores que se alinean con los de las Naciones Unidas, por lo que la participación significativa de Taiwán en el sistema de la ONU no es un asunto político, sino pragmático. Es la primera vez que Estados Unidos, digamos, no se manifiesta públicamente su apoyo a Taiwán para la participación en el sistema de ONU. Señor embajador, ¿cree que cuentan ustedes con el apoyo internacional suficiente para poder ocupar el papel y el puesto que merecen en los organismos internacionales? Como acabo de mencionar, ese informe de parlamento referido a Taiwán, parlamento europeo referido a Taiwán, reafirma el apoyo de la Unión Europea para nuestra participación significativa y en calidad de observador en organizaciones internacionales como la OMS, Organización Mundial de la Salud y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Organización de Aviación Civil Internacional y la Intervo. Por eso, y otro oficial de rango alto es el de Estados Unidos, Rick Waters, subasistente al secretario de Estado para Asia Oriental y el Pacífico de Estados Unidos, también menciona la expulsión de Taiwán en las actividades de la ONU provocadas por la presión de China supone un coste inmenso. A su juicio, China utiliza indebidamente la resolución 2758 adoptada en el año 1971 por la ONU para impedir que Taiwán participe en este organismo. Ya que ha mencionado el medioambiente ahora con la celebración de la Cumbre del Clima en Glasgow, ¿cuál es la aportación de Taiwán? Podemos decir que los asuntos a tratar en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático constituyen una de las máximas prioridades del gobierno de Taiwán debido a la presión de China. Solo se nos permite asistir a las sesiones de la conferencia de las partes COP26 como observador de organización no gubernamental, una participación muy limitada. Pese a ello, en los últimos años Taiwán ha seguido trabajando para compartir con el resto del mundo el objetivo común de lograr cero emisiones netas de carbono para el año 2050. Necesitamos a las partes implicadas a que tejen atrás consideraciones políticas para apoyar una participación significativa, pragmática y profesional de Taiwán en la lucha contra el cambio climático. Pues cuéntenos, ¿cuáles han sido esas medidas adoptadas por el gobierno de Taiwán para combatir los efectos del cambio climático? Perfecto. De 2016 a 2020 nuestras instalaciones de energía renovable aumentaron más de 100% y nuestra capacidad de energía solar se incrementó en un 370%. En el año 2019 creamos Formosa 1, uno de los primeros parques eólicos marinos en la región de Asia Pacífico. Asimismo, teniendo en cuenta que la participación del sector privado es crucial para controlar el cambio climático, nuestros gigantes tecnológicos, entre ellos la compañía Taiwan Semiconductor Manufacturing country. Esa compañía ocupa 54% del mercado mundial de chips. Han establecido el compromiso de utilizar un 100% de energía renovable en el año 2050. Otra cita trascendental es la próxima Asamblea General de Interpol. En este caso, ¿cuál es el margen de actuación que tiene Taiwán? La Interpol es la plataforma más grande del mundo para la cooperación policial. La interferencia política ha llevado a la excursión de Taiwán de la Interpol durante 37 años, lo cual supone una brecha en la red de seguridad internacional, una preocupación por el orden público para países de todo el mundo. Taiwán es crucial para una red de seguridad internacional e integral. Está situado en una posición estratégica entre el noreste y el sudeste asiático. Registra alrededor de 50 millones de pasajeros anuales entrantes y sabientes en su aeropuerto internacional y sirve de nexo para el flujo de personas, bienes y dinero. Taiwán se ha convertido en un eslabón indispensable para el sistema de seguridad global, especialmente en la prevención de franqueos de capitales y la ciberdelincuencia. Instamos a la comunidad internacional para que apoye nuestra asistencia. Como observador, en la 89 reunión de la Asamblea General de la Interpol en Turquía, de 23 a 35 de este mes, de noviembre. Solo así, lograremos la salvaguardia conjunta y el fomento de la seguridad y la justicia mundiales. Y un último detalle, ¿cuáles son los principales peligros que afronta Taiwán al quedar fuera de la Interpol? Perfecto. Las campañas de desinformación, noticias falsas y ciberataques procedentes de China, algo que solo se puede combatir con recursos globales. Según el informe de la ONG de Estados Unidos, Freedom House, sitúa a Taiwán en el quinto lugar del mundo en libertad de Internet. Taiwán carece de acceso adecuado a la información criminal internacional y nos vemos obligados a buscar y adquirir información criminal actualizada a través de canales bilaterales, lo que disminuye la integridad y la efectividad de la red de seguridad internacional. Don José María Liu, director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los ciento cables. Muchas gracias a usted, Javier, como siempre. Gracias a usted. Gracias, un saludo. Señor Magán, ¿cómo lo ve usted? Bueno, muy interesante.